Año del 79 Año del 79 señores tengan presente Voy a empezar a cantar para hacer ver a la gente Que en esa cárcel del río se sufren muy tristes penas Porque le dan de comer puros frijoles y avena El jefe de emigración tenía quien le ha señalado Les voy a dar su sentencia el 17 de marzo Se hallaban desesperados porque pensaban salir Pero se llegará el día en que tendrán que partir Unos se acuestan pensando y se ponen a rezar Si me echan para mi tierra ya no les vuelvo a pasar Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Que tengan mucho cuidado cuando intenten regresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!